Este, a poquitos metros del Big Ben, que fue inaugurado allá en el año 2000. Acá realmente el alcohol es un karma nacional y las sanciones son ejemplares. En un país que socializa tomando como el Reino Unido, la gente calcula más o menos son dos copas de vino o medio litro de cerveza, pero depende del organismo de cada uno. Creo que 0.08 y realmente las sanciones y las multas son tremendas. Y los puntos que te pone la licencia de conducir, que eso van a tu prontuario de persona. Y aparte se refleja en el incremento del seguro. Por eso, cuando a la gente le duele en el bolsillo, Cristian, cuando a la gente le duele en el bolsillo, ahí la gente deja de joder. Sí, se aplica, obviamente hay un transporte público idóneo. La gente, aparte del británico, que sale a socializar y a tomar mucho, se prepara, ya reserva el taxi. Hay servicios de motitos que vos podés reservar. Y le decía al tipo, voy a estar con la camisa amarilla en el rincón tanto, con la llave acá. El tipo viene con el scooter, te busca, busca a los amigos, carga el auto, dobla su scooter, lo pone en el baúl y va depositando a cada uno. Después agarra su moto y se va. O sea, hay sistemas ingeniosos para combatir esto. Hasta podés alquilar, creo que hasta podés alquilar un conductor. También. Que te lleve con tu auto. Exactamente. Claro, es eso. Que viene y te... Ah, el de la motito. Y decís, estoy con camisa amarilla, tres y media, muerto. Y todo el rincón pone el baúl. Claro. Perfecto. Es un problema acá, y es una de las peores cosas. Visto socialmente, estar sancionado, se llama drink and drive, tomar y conducir, es de las peores cosas que puede hacer una persona acá. Está muy bien. Está mal visto y salta como prontuario policial cuando uno va a pedir un trabajo. Realmente es muy estricto y no hay concesiones. Está muy bien. Aló. Sí, te sigo escuchando, Cristian. Voy con lo tuyo. Bueno, damos la vuelta rápido por Europa, Eduardo. Empezamos en Finlandia. En el día de ayer los finlandeses finalmente hicieron lo que dijimos que podía pasar. Creo que lo dijimos en la nación más en primicia. Solicitan su ingreso oficialmente a la OTAN. Lo mismo hizo Suecia en el día de hoy. Sorprendiendo. Ambos países mandan delegaciones a Ankara, Turquía, porque los turcos por ahora parecen ser el único miembro de la OTAN que se niega. Hay que tener unanimidad y los turcos le reclaman a los escandinavos que le dan asilo a kurdos. ¿Se acuerdan? Los turcos tienen ese problema interno con los kurdos que vienen luchando por una cierta independencia en un lugar y Finlandia y Suecia le han dado refugio político. Y parece que los turcos pueden ser un obstáculo insalvable por ahora. Mientras tanto, el Reino Unido ya se ha ofrecido, como dijimos, Boris Johnson ha estado en Suecia y en Finlandia como apoyo militar en caso de que los rusos hagan lo que no tienen que hacer, que es poner un pie en estos países en este periodo de transición. Por lo tanto, Suecia y Finlandia optan por Europa y ambos países pierden la neutralidad histórica que tenían. En Rusia, la situación militar y política empeora. La fábrica Renault abandona el país. Lo que dijeron, le dieron las llaves por un rublo. Los franceses cerraron la puerta, dijeron no queremos tener la indignación de que nos confisquen todo. Vendieron las acciones y se retiran. Esto le cuesta a Renault 2.300 millones de dólares y muchísimos puestos de trabajo. Pero va a pasar a una empresa estatal. Se llama Autobaz, la producción de autos Renault en lo que es Rusia. Críticas a Argentina por parte de Sputnik, esta agencia manejada por el Estado, como todas las noticias en Rusia. En este caso, un periodista Benítez firma una nota, lo tomamos con pinza porque es todo de Rusia, pero es una agencia que tiene influencia en el Estado, como la otra agencia TAS, donde critican la ambigüedad, dicen del presidente Alberto Fernández, al pronunciarse en la gira Europa contra la guerra en Ucrania. Cuando en su momento, dicen Rusia, cuando Argentina no tenía vacunas, le abrió la puerta a su vacuna Sputnik. Realmente, bueno, viene de Rusia y hay que tomarlo todo con pinzas. Sé que allá del gobierno dijeron que no hay implicancia en el tema de vacunas, pero bueno, igual la agencia Sputnik y la agencia TAS están restringidas en Europa. Esto realmente lo chequeamos con los rusos. Como decía Eduardo, la situación política es muy tensa y cada vez se va poniendo peor. La OTAN empezó hoy en el Mar Báltico el ejercicio militar más grande de su historia. Cuatro ejercicios militares simultáneos y los nombres ya lo dicen por sí solos. Involucran 35.000 soldados de 20 países diferentes, incluido soldados finlandeses y suecos que ya se entrenan con las tropas de la OTAN. Ya lo están haciendo como miembros, como socios esporádicos. Defender Europe se llama uno de los operativos. Defender Europa, Sweep Response se llama el otro operativo. Sweep Response, la traducción sería respuesta sólida ante la amenaza. La flota en el Mar Báltico de la OTAN hace ejercicios, como dijeron los rusos que hacían ejercicios ellos, la OTAN también lo hace con buques de guerra norteamericanos, británicos, franceses, también de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania con la alerta máxima. Países que ya tienen casi un 20% de inflación, récord histórico en Europa. Y para terminar, Eduardo, una noticia del Reino Unido. Apareció la reina, sonriente, en un evento hípico cerca del castillo de Windsor. Ella es fanática de los caballos, 96 años. En el asiento de la acompañante de un personal de custodia, realmente se la vio sonriente y de buena salud, con un bastón caminando, pero bueno, presenció las carreras de caballos, que son su hobby número uno, con tomar un poquito de gin tonic y un martini, le han cortado por los problemas de salud que ha tenido recientemente. Pero la reina tiene casi 100 caballos de carrera y genera más o menos medio millón de libras esterlinas en premios por año, más o menos unos 700 mil dólares, pero se la vio en este festival. Primera aparición pública después de marzo, desde marzo. Gracias, querido mío. Un abrazo muy, muy grande.